Estamos aquí, nos trasladamos, seguimos en el parque municipal, pero nos trasladamos aquí, hay una pequeña pasarela donde usted puede apreciar a través de las imágenes que está realizando Henry Borges. Hablábamos del huerto hace un rato con Jacobo, ¿no es cierto? Ahí está el huerto, ahí puede ver usted las distintas verduras, frutos que tienen ahí plantados, ahí vemos como hay un regadío, como se están regando las plantas y hay un pequeño invernadero que también lo conocimos en alguna oportunidad en una nota que les mostramos dos invernaderos vemos. Uno de ellos al parecer fue realizado dentro de las mismas capacitaciones y cursos que se realizan aquí en este bello lugar. Pueden entonces apreciar las personas que no viven aquí en Castro y que no han tenido la oportunidad de conocer la comuna de Castro. Aquí nosotros estamos entonces en el parque municipal donde se realizan distintas celebraciones y se realiza la gran fiesta costumbrista, ¿no es cierto? conocida a nivel nacional y la feria de la biodiversidad. Para que usted venga durante el verano, a fines del mes de febrero se va a realizar esto y si viene en otra fecha puede venir en cualquier momento del año a disfrutar de esta maravilla del lugar. ¿Ve? Hasta animalitos tenemos ahí. Ahí está el gallo. ¿Fue Juan Carlos? ¿Juan Carlos fuiste tú? No. Fue el gallito que está acá. Si podemos apreciar un poquito más allá. El gallito sí, pues va a ser ya las 12 del día y recién está cantando. Los gallos no se supone que cantan temprano, cantan temprano para despertar a la gente y ahora son cerca de las 12 y está recién cantando en el gallo. Pero bueno, ahí ve. Mira, estamos entre la ciudad y el campo. ¿Puede escuchar? Esta es la maravilla que nos entrega este lugar donde aquí también se encuentra una granja educativa que la han estado implementando. Hay gallinitas allí. A ver, ahí se va a trasladar entonces la imagen para ver si puede lograr captar el gallinero que está ahí con las gallinas y el gallito que le dio por cantar justo ahora. Justo ahora que está saliendo al aire pareciera que quiere ser escuchado entonces. Está al aire. ¿Sabe que está al aire? ¿Sabe que está al aire? Ahí está, ¿ves? Así es la maravilla. Así es la maravilla. De este lugar. Yo me quedo en silencio un poquito porque estamos parece que apreciando un concierto ahí del gallito. Aquí en el parque municipal es la... Va, llegó un visitante. Llegó un visitante entonces a apreciar ahí el canto del gallito y el huerto que tenemos aquí en el parque municipal. Lo que les estaba comentando. Esto es una maravilla. Tener este parque con muchos atractivos. Tenemos esta huerta, están los animalitos, ¿no es cierto? En esta granja educativa ahí se está... Lo que escuchaban ustedes, el gallito. Hay bosque nativo donde usted puede hacer paseos, puede venir a andar en bicicleta. Puede venir solamente a disfrutar y a descansar. Entonces está ahí... Ahí vemos, señor director, le cuento que aquí es don Juan Carlos que nos vino a dar apoyo. Le vamos a mostrar ahí el huerto para que usted vea el apoyo. Fue a preguntar qué plantitas había. Ahí está conversando con la niña que trabaja entonces. En el... Ahí está entonces. Yo, mira, me desconcentro. Pero yo le voy a contar a usted, señora, que yo tengo aquí en el oído un audífono donde me están hablando desde el canal y dando instrucciones. Por otro lado ahora tengo el gallito que canta. Don Juan Carlos que debería estar ahí apoyando. Se fue a hablar con la señora de la huerta y el caparógrafo me hace señas para que me mueva de allá para acá. Entonces de repente yo me desconcentro. Bueno, con esta maravilla de parque que tenemos con esta imagen que queríamos compartir con ustedes. A quienes conocen, como decíamos, saben lo lindo que está. Y a quienes no han tenido la oportunidad de invitarlos a aprovechar estas vacaciones cuando pueda. Si viene a visitarnos, venga al parque municipal que realmente es un paseo, un atractivo imperdible. Nosotros con estas imágenes los invitamos a ver, hablando de turistas, ¿no? Los invitamos a ver entonces una nota realizada por Rocío, quien se fue a pasear ahí a la plaza para ver si he encontrado turistas y a ver qué impresiones tenían ellos de nuestra linda ciudad. Hola, muy buenos días. Seguimos recorriendo las calles de la ciudad de Castro porque como ya saben está comenzando ya el verano 2024. Estamos aquí donde ya se ve la presencia de harto turista. Está la oficina de turismo abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para que ustedes puedan recopilar cualquier información. Vamos a recorrer las calles con, o sea, la plaza con don Jorge para ver si encontramos algunos turistas que quieran conversar con nosotros. Caballero, muy buenos días, le va a ser buenos días porque están apareciendo en el matinal de Castro Municipio, el canal local. ¿Cuál es su nombre? Miguel Rivera. Don Miguel, cuénteme de dónde es usted. Yo soy de Santiago. Ya, ¿primera vez acá en Chiloé? No, segunda vez. Y cuénteme su experiencia, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué onda ha recorrido? Sí, es muy bonito, hemos recorrido toda la parte de Castro. Venimos de allá de Ancú hacia acá, pero muy lindo. Muy lindo. Sí. Y cuénteme, ¿han conocido lugares aquí específicos? ¿Han ido de Alcagua? ¿Han venido a comer cosas ricas, comida típica chilota? Sí, pues ahora recién venimos de una comida de chilota, que los comimos un curanto, si bueno es curanto. Un curanto. Claro, eso no se ve en Santiago. Claro, no, por eso acá. ¿Y cómo anda en familia? ¿Anda Solindo? ¿Ten con su señora que la vemos por ahí? ¿Su amiga? ¿Cómo? Cuéntenos, cuéntenos. Andamos en un tour. Ah, perfecto. Andamos en un tour con tercera edad. Venga, ¿qué puede ser con nosotros si quieres? Somos 46 personas que andamos paseando por acá. Perfecto, ahí está la segunda vez ya. Claro. ¿Cuál es su nombre? Marta. Marta. Cuénteme entonces su experiencia acá en Chiloé. Nos decían que ya es la segunda vez. ¿Y qué es lo que más le ha gustado hasta el momento de la isla? Aquí de la isla me gusta todo. Ahora estoy esperando que viene una amiga que vive acá en Castro, así que estoy feliz. Qué bueno. Oye, ¿hasta cuándo se quedan acá? No, nos vamos hoy día mismo. Ah, ya. ¿Por qué? Por todo. De la tercera edad. Así que... Andamos para acá. ¡Hola! A ver, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cuál es su nombre? Paulina. Paulina, cuéntenos de ellos. ¿Doñigo entonces? Sí, de la sexta región. ¿Primera vez acá en Chiloé? No, varias veces. ¿Y tu lugar favorito? De todos los que recorrió acá en Chiloé. No, llegamos... ¿Vélez? Curaco de Vélez. Curaco de Vélez. Curaco de Vélez. Oye, es que claro, esa está en la isla de Quinchada, donde cruzan con Transbordador. Sí, sí, sí. Oye, ¿y han podido probar cosas ricas, recorrer las ferias artesanales? En eso estamos ahora, recorrer todo eso. Y les tocaron días bonitos también. Sí, sí. Lindo, lindo, lindo. Bueno, los dejamos entonces para que sigan disfrutando y que lo pasen bien aquí. Gracias por conversar con nosotros. Saluda a todos. De Santo Ñigo, Santiago. Entonces, mire, ya lo saben, vamos a seguir recorriendo, por supuesto, la plaza. Aquí está el típico letrero donde podemos ver también que es el lugar donde la gente se saca la foto. Al frente tenemos la iglesia de San Francisco. Ahí vemos los reencuentros de la iglesia de San Francisco, que tiene tour guiado. Es importante que ustedes sepan que hay tour grabados donde pueden hacer este recorrido por los generales a las 4 de la tarde. Vamos a ver si quieren conversar con nosotros. Venga, no quieren. Hola, ¿cuál es su nombre? Raquel. Raquel, cuéntame, ¿de dónde es usted? Nosotros somos de Don Igua, en la cuna de Rancagua. ¿Andan en este grupo que andan todos juntos? Sí, sí. ¿Y? ¿Ya habían venido antes? Sí, yo el año pasado tuve el gusto de venir para acá y conocer, pero vendría mil veces más. ¿Se refirieron el plato? Sí, de todas maneras. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de la isla? Es que en realidad me gusta todo. ¿El paisaje? Sí, el paisaje es maravilloso. Cosa que no vemos allá, porque todo va muy seco, pero acá no va maravilloso. ¿Lo han pasado bien entonces? Súper bien, hemos comido rico, hemos disfrutado mucho. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que lo sigan pasando bien. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Admiren, están los inspectores municipales, igual podríamos conversar con ellos para que nos puedan contar cuál es su misión. Hola, muy buenos días. Buenas tardes. No, usted tampoco. La idea es que nos puedan contar cuál es la misión como inspectores municipales, cuál es la función que cumplen aquí en la Plaza de Armas. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Ojea. Don Nelson, usted como inspector municipal, la misión, su trabajo que están aquí cumpliendo en la Plaza de Armas. Hoy día nuestra jefatura lo ha enviado a sextos plazas, ¿no es cierto?, para cubrir un servicio de seguridad pública y también para mantener el orden, ¿no es cierto?, en la Plaza de Armas. ¿Eso significa que igual hay que tener ojo porque de repente se arman carpas también? Sí, correcto, también. Dentro de la ordenanza número 18 está contemplado, ¿no es cierto?, todo lo que es las carpas, lo que es la piscina, la peleta. La peleta. Sí, así que eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Lo dejamos seguir trabajando entonces. Hasta luego. Bueno, continuamos aquí en la Plaza de Armas, vamos a ver si podemos conversar con más turistas. Ahora recién en la tarde la gente ya se está reuniendo acá, podemos recordar también que la iglesia está abierta, también hay una feria que está abierta de todos los días, también de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de la semana. Así que ya lo saben, pueden venir a la Plaza, se van a realizar diferentes actividades también, vamos a ver si alguien más quiere conversar con nosotros, a ver si nos acercan algunos de los turistas por si quieren contarnos su experiencia también. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Cuéntame, ¿vienes de acá? No, de Curicó. Curicó, oye, tú, bueno, ¿hace cuánto llegaste aquí? Y cuéntame tu experiencia en Castro. Bueno, nosotros llegamos el 29 de diciembre. Ah, ya llevan varios días. Y nos fuimos a Keyón. Ya. ¿Y primera vez acá en la isla? Sí, primera vez, está hermoso, muy bonito. ¿Te gusta? Y bueno, ¿tu experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ya ustedes me imagino que han podido recorrer un poquito más. Claro, la tranquilidad, sobre todo en el pueblo hacia Keyón. Fuimos a Isla Coldita, muy lindo. Ah, ustedes han recorrido harto. Sí. Oye, ¿y las comidas las han probado? O sea, de hecho íbamos como con 5 kilos de más. Hemos probado todo. ¿Y probaron el milkau? Milkau, frito, el otro que se hace con el cocimiento, o sea, con el cocimiento. ¿Cuánto? Pues que puede ser con un palo, esa es la chochoca, puede ser el curanto. El curanto. En el curanto. Ya. Sierra Asada también, o sea, todos, todos los platos de acá típicos. Oye, ¿y hasta cuándo se quedan acá en la isla? Hasta hoy. Ahora no. Tenemos un último día. Tenemos nuestro vuelo ahora ligerito. Dentro de un reino. Bueno, entonces tú misma podrías hacer una invitación a la gente que nos está sintonizando, porque nos vemos a través de la señal de Telefónica del Sur, desde Concepción hasta Coyhaique, que vengan a la isla, que conozcan su cultura, que prueben su rica comida. Claro. No, todo invitado a ver esta maravillosa isla, muy bonita, la gente muy tranquila, muy acogedora. Y los precios están dentro de lo normal, nada excesivo. Perfecto, muchas gracias y que tengan un buen retorno. Ya, que estén bien, gracias. Ahí seguimos entonces conversando con turistas, que bueno, ya hay algún, hay como recambios de turistas por lo general, las fechas 15. Y también recordar que la temporada se viene con muchos panoramas durante el verano acá en la ciudad de Castro y también, por supuesto, en la isla de Chile. Vamos a seguir en la plaza, vamos a ver si encontramos más gente. Recordar, nuevamente reiteramos, existe, está en estos momentos, esta feria artesanal que está aproximadamente hasta el 15 de marzo, que tiene abiertas sus puertas, o sea, que está abierta, perdón, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a seguir caminando por acá, vamos a ver si alguien más quiere conversar con nosotros. Sobre, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bella. ¡Oh, qué lindo nombre! Bella, cuénteme, ¿de dónde es usted? De la sexta región de Rancagua. De Rancagua, bueno, ¿primera vez acá en la isla de Chiloé? No, allí vamos varias veces, hemos venido en un grupo del centro de Madre de los Jasmines, que ahora andan aquí, y ahora nos vamos a otras termas, vamos a ver otros lugares, hemos recorrido todo el sur de Chile casi con un, ¿cuánto se llama? Este es de turismo, que se llama Sergio Curitier, es la empresa del señor de Rengo, pero viajamos todos los años con ellos. ¿Según la agencia de viajes? La agencia de viajes, viajamos al norte, viajamos a todas partes de Chile, hemos conocido Chile con ellos. ¡Ay, qué bueno! Cuénteme, bueno, ¿y su impresión de Chiloé? Precioso. Nada que decir, yo conocía esta caleta tortel, viajando, y es lo más lindo de nosotros, de nuestro Chile, el sur es lo mejor, es lo mejor. El norte sí también es bonito, pero hay que saber apreciarlo. Perfecto. Nada más. ¿Y las comidas las ha probado acá? Sí, todas, todas, el salmón, el chubejaiva, el congrio, mira, todas las comidas son muy buenas, pero hay que saber llegar a las picadas que le llaman acá, y tú comes la mejor comida, y no cara, te lo digo, yo los recomiendo porque hay lugares preciosos, la música acá es muy linda también, a pesar de nosotros somos de la sexta región y la cueca es de nosotros, es muy linda la música de aquí de Chiloé. ¿Y pudo conocer o recorrer alguna de las iglesias que son patrimonio también? Conocimos esta y otras de Castro también, esta que es, y otras más que conocimos en otros lugares, pero no la recuerdo en este minuto. ¿Y? No. Preciosa. Toda linda, todas tienen su historia en realidad, es muy bonito todo porque la gente se lleva buena imagen de acá. Tú haces una comparación de viajes de otros países con esto, yo no cambiaría mi Chile, te lo juro, no lo cambiaría por nada el mundo. Qué bueno. Mi Chile es muy lindo, hay que saber conocerlo. Claro, hay que dedicarse. Y aprovechar cuando hay estas agencias que te pueden llevar, tú tienes que aprovechar así para conocer, porque de otra manera no los vas a conocer, porque a veces por el dinero no se puede ir particular, tú tienes que agruparte a estas agencias, como te llamo yo, de don Sergio Curitier, que es el que nos lleva, se conoce todo Chile. Incluso él hace viajes fuera de Chile también, y que también esperamos viajar, ¿me entiendes? Bueno, un millón de gracias por conversar con nosotros, Bella, y que te siga teniendo un muy lindo viaje. Sí, gracias, gracias a ustedes, chao. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, ya lo saben, recordar también que está aquí en el corazón de la Plaza de Armas, la oficina de información turística que está abierta todo el día. Vamos a cruzar un ratito para ver la impresión de la gente también que está en la iglesia San Francisco de Castro, que por supuesto también es un importante atractivo aquí, dentro de la misma ciudad. Así que vamos a cruzar y nos volvemos a ver en unos minutitos más.